Los especialistas destacan que el 84% de los pacientes de cáncer de pulmón está asociado al tabaquismo, haciendo que sea la causa principal. Pero no solo el fumador activo, aclaran, sino también el pasivo, es decir, el que está en un ambiente lleno de humo producido por la combustión del cigarrillo. El cáncer de pulmón es el tumor que más mortalidad produce. El cáncer que más mortalidad produce, hay aproximadamente unos 12.000 casos nuevos por año en Argentina, unos 9.000 fallecimientos por esta causa, no es el más frecuente si es el más letal. Y la prevención primaria es muy importante, que es no fumar directamente. O sea, el 85% de los cánceres de pulmón están ligados al hábito de fumar. También hay un 15% que no están ligados a este, ya sea porque se respira en el ambiente, digamos, sustancias carcinógenas. Si uno está en un ambiente cerrado donde están todos fumando, uno también está fumando alguna cantidad de estos tóxicos o ambientes que tengan contaminación, ya sea fabril o contaminación ambiental. Por el lado de las personas que tienen que transitar el cáncer de pulmón, además de la cirugía, las quimioterapias y radioterapias, en la actualidad se presentan novedosos tratamientos como los dirigidos a moléculas específicas. Estamos probablemente curando más cáncer de pulmón, lo vamos a saber con el paso del tiempo, y la aparición de la inmunoterapia y de los tratamientos dirigidos contra mutaciones específicas asociadas al cáncer de pulmón están ayudando a que la gente viva más y probablemente cubremos mucha más gente. ¡Gracias!